Después de mucho tiempo de haberla tenido antes, bueno, empecé de nuevo a querer traerla de nuevo acá a Morteros. Y bueno, sí, la verdad que fue energizante y muy motivante. El domingo que hicimos la inauguración fue todo muy lindo y la verdad que fue. La actividad, la verdad que a mí la actividad me gusta y bueno, y eso fue parte también del proceso de poder llevarla a cabo. En el Pymel es, en realidad es como si fueras, es pasar de un juego de combate de video a un juego de combate real, digamos, donde vos sentís toda la adrenalina, la parte también de física, de moverte, de que te tiran, de tirar. Es eso, el juego de combate de la computadora pasado a la vida real, es eso. Y sentís toda la emoción y la adrenalina de eso. Y el predio está, ya está todo armado ahí en el predio del Patito Nuña, ahí en el Parque Motor Morteros. Está todo armado ahí. La edad es a partir de los 13 aproximadamente, por una cuestión de, bueno, de que los chicos más chicos, tema máscara y todo lo que es la marcadora, el peso, es complicado de llevar si son más chicos. Pero, bueno, los chicos ya a partir de los 13, pero bueno, a partir de los 13 tienen que ir acompañados de algún papá o mamá, por una cuestión de seguridad, de que tienen que estar ellos ahí por cualquier cosa. Los días son a partir de los miércoles hasta miércoles o domingo. Miércoles son turnos a la tarde, de 15 a 18, y los sábado y domingo de 10 a 13 y de 15 a 18. Y hay una página que es Pineman Morteros, el Instagram, ahí está toda la información, ahí está todos los datos para poder reservar, inclusive ahí está el teléfono y todo lo demás. ¿Cuál es el costo para decirle a la gente? El costo es de 15 mil pesos por persona, eso incluye todo lo que es el chale con la máscara, los guantes, la marcadora y 200 tiros por cada persona. ¿200 tiros por cada persona? Sí, 200 tiros, eso incluye el paquete ese de 15 mil pesos. Después las descargas son 5 mil pesos, de 100 tiros sale 5 mil pesos. ¡Buenos días! ¡Buenos días!